Y una persona estaba estacionando acá, en este club, club de barrio, viniendo a buscar a su hijo. Hola, ¿qué tal? ¿Vos sos el hijo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué susto? ¿Qué pasó? No sé, estábamos entrenando y escuchamos un grito y era mi viejo asustado que iba a robar en la camioneta, a Zafira. Y me venía a buscar a mí, a entrenar. Mañana no sé, vamos a mirar más, todo. ¡Todo bien! Bueno, ya vamos a hablar de esto, del Far West, en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, presten atención a esto, ¿eh? Bueno, primer dato, estuvimos buscando al responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granado, y no podía o no quería atendernos. Lo llamamos varias veces, finalmente la persona que le maneja la prensa dijo que iba a estar en la costa este fin de semana, pero nunca respondió mi caso. Encargando patrulleros. Sí, está bien. Bueno, miren esto, es muy importante. Le pregunto a la producción, ¿llegamos a brulearle la cara a los menores? ¿Me contás esto que vamos a ver, Hugo, por favor? Sí, estábamos haciendo una entrevista a la mamá de Nicolás. A ella le mataron su hijo hace poquito, vale la pena decir que están libres los asesinos de su hijo. Mirá, esos dos chicos que se ven ahí, son los que finalmente robaron a 150 metros donde estábamos. A ver, se ven muy, muy, se ven a dos chicos, ¿no? Sí, porque además son muy chiquitos, yo te diría que tienen entre... No, es chiquita la imagen. Es chiquita la imagen y son muy chiquitos ellos, chiquitos físicamente, tendrán 14, 15 años. Vos sabés que yo me iría mirando de reojo, porque me llamó la atención la manera en que caminaban. Caminaban medio tomándose de la mano, mirándonos a nosotros. ¿Cómo tomándose de la mano? Una actitud extraña. Bueno, caminaron una cuadra y media. Es más, yo creo que en algún momento vieron la cámara, si no tal vez las víctimas hasta podrían habernos tocado a nosotros, porque creo que están así, ¿no? Con esa impunidad recorriendo las calles y el efecto sorpresa, atacan. Y este hombre que iba a buscar al hijo a una cuadra y media... A ver, de eso que estamos viendo, ¿está a qué distancia de la puerta del gimnasio donde el papá fue a buscar a su hijo atacuando? Entre 150 y 200 metros. Te reitero, esas son dos víctimas, que en este caso están cansadas, porque mataron 46 personas en esa zona, Villa Constructora, en San Justo. 46 personas en lo que va del año. Una perdió al hijo, la otra perdió a su hermano. Y estábamos, bueno, justamente haciendo algunas imágenes con ellos, y ahí aparecen esos dos chicos que pasan por al lado nuestro, te reitero, que llaman la atención a la manera en que se movían, y a una cuadra y media una persona va a buscar a su hijo, lo golpean con la culata y le roban la camioneta. En dos segundos, la cifra de lo que nosotros llamamos el Far West. En esa zona, por decirte una, Villa Constructora, hacen justo 46 homicidios en lo que va del año. Bueno, eso, eso, es política de seguridad, no lo quiero meter porque usted, de la metropolitana, bastante lío debe tener, pero hay un problema. Me preguntaba si se podía leer como un hecho político el episodio que protagonizó, que fue víctima Longobardi. Ya sea un hecho policial, o sea un robo, o no sea un robo, ambos pueden ser leídos como hechos políticos. Es un hecho político que no haya desde el 2008 estadísticas de inseguridad cuando ya no queda ninguna duda que la inseguridad es un gran problema. Y es un hecho político que no haya un plan organizado por el Gobierno Nacional que involucre a los demás estados para atacar este tema. Pero, ¿por qué el Gobierno Nacional me da cifra de inseguridad, Artemio? Vos que conocés cifra de todo. No, bueno, no hay un retraso estadístico histórico, no solamente con términos de inseguridad, en términos de salud. Efectivamente, me parece que es una cuestión a resolver. Un error tiene el Gobierno. Pero no es el Gobierno, o sea, yo creo que no se puede adjudicar esto a la intencionalidad de este Gobierno. Yo creo que hay un problema estadístico en Argentina, hay atraso en algunas estadísticas, alguna más importante solo para mí, que tiene inseguridad, las estadísticas de salud vienen atrasadas. ¿Cómo fue este Gobierno que dejó de hacerla en el 2008? No, no creo. Está diciendo que fue este Gobierno que dejó de hacerla en el 2008. No, la información de estadísticas de inseguridad está retrasada, se va a hacer y la van a dar a conocerlo. Pero sí creo que es distinto. A mí, y dice, Néstor dice que le dio la orden. No, 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 no fue un premio. ¿Qué estás buscando? Hace cuatro años que pido estadísticas. Disculpame. ¿Y sabe cómo tengo que hacer la estadística cuando hago un informe? Me pongo con el diario y empiezo a ver todos los hechos publicados, nada más. ¿Por qué? Porque el Gobierno no me da estadísticas. He mandado cartas a todos lados. No hay estadísticas de homicidios confiables. Y después dibujan las estadísticas de los homicidios con el tema de muerte. ¿Cómo dibujan? Sí, porque ponen muerte por causa no establecida o dudosa. Es otro homicidio.